Tienes que jugar con dos razones, una que te guste y otra que tenga salida profesional. Porque claro, estudiar algo muy bonito pero que no tiene salida. Bien, bueno, pues ya me contarás. Vale. Y ya está. De todas formas son dos cosas totalmente distintas. Sí. Y que no tienen nada que ver una con otra. No, por eso ya cuando me decida... De momento termina el curso. Exacto. Que ya va bien este año con tu reinado, por supuesto que sí. Artista fallero. Pere Baenas. Pere Baenas. Muy bien, pues le mandamos un saludo a Pere, por supuesto que sí. Y creo que compartimos artista, ¿no? Sí, por un momento. Y tú eres de la falla, recuérdame de ti. Cervantes. Cervantes Padre Joffre. Y ¿quién te hace los trajes? Me los hace una modista que se llama Asun Molto. ¿Y quién te peina? Me peina una chica que se llama Marta. ¿Sí? Y me maquilla a Vicent Borrego. Vicent Borrego. Pues a Vicent también le mandamos un saludo a Marta. Y un número de luna el quince, ¿va? El siete. He dicho de luna el dieciséis, da igual. Presentación. ¿Qué es una presentación? Bueno, pues la presentación es el acto más oficial para cada fallera mayor. La fallera mayor que es ese año de su falla. El día de su presentación, pues es el día que le ponen la banda como fallera mayor. Y ya es oficialmente fallera mayor. Ah, bueno, sí. ¿Vale? Sí. ¿Lo damos por bueno? Sí. ¡Venga, muy bien! Papis, hermanos. Mi padre se llama Francisco, mi madre Amparo. Y tengo un hermano que se llama Fran. Pues también le mandamos un saludo a los traeros. ¿Están viviendo contigo con intensidad? Sí, muchísimo. Muy bien. Y me quedas a ver tu presidente. Gustavo. Fallera... ¿Dónde está Gustavo? Ahí. Uy, calla. Lo veía yo, estaba mirando para allá. Fallera mayor infantil. Carla. ¿Y presidente infantil? Nico. Nico. Pues a todos yo le mandamos un saludo. Y a ti gracias por participar esta noche. Y enhorabuena por este reinado. Gracias. Bueno, pues vamos ahora contigo, Maribel. Hola. ¿Qué me cuentas? Pobre Patricia, no sabes hacia dónde moverte. Gracias también a ti, Teresa. Por supuesto que sí, estáis ahí pendientes las dos. Hola, Maribel. Hola. Cuéntame, ¿tú tienes pareja? Sí, claro. ¿Es tu marido? Mi marido. ¿Qué se llama? Eduardo. Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? Ah, estás ahí. Acércate si quieres aquí, Eduardo. Sí, nos recoges. ¿Salimos guapos? Perfecto. Mira, Teresa y yo salimos guapos así. Bueno, pues cuéntame. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Dirijo y coordino una planta de alta producción de alimentación. Anda. ¿Dónde? En Buñol. ¿En Buñol? ¿De qué tipo de producto llevar? Yo llevo las carnes picadas que coméis todos de Mercadona. De esas soy yo la. ¿La de pavo y ave también? Sí, también. Ah. Entonces, esta buena. ¿Los macarrones a mi mujer le salen buenos porque tú controlas la carne? Vale, vale, vale. No, no, bien, bien, bien. Siempre es bueno saberlo. En manos de quién estamos. ¿Verdad que sí? Puedes estar bien tranquilos. Y tienes vacaciones en fallas. Por supuesto, y si no las cogeré. Si lo diriges tú, ¿verdad? A ver, eso lo tienes muy claro. Muy bien. Bueno, ¿quién es tu artista fallero? Josué Beitía. Josué Beitía, de Mazanasa. Sí, señor. Muy bien, le mandamos un saludo. Que además su madre fue fallera mayor el año pasado, una falla de Mazanasa, ¿lo sabes? No. Ah, pues sí. Creo que era la falla del divendres. Pero ya te lo diré, que tú sabes. Muy bien, saludamos a Josué Beitía. Para que cuando le pase la grabación al artista fallero, ¿eh? ¿Me ha dicho que tu marido se llama? Eduardo. Eduardo, muy bien. Eduardo, ahí, perfecto. Bien, ¿quién te hace los trajes de fallera? Los trajes me los está confeccionando Susana, que es una indumentarista de Massama Grey, y Esperanza Montero, que es una indumentarista de Torrente. Massama Grey, Torrente, Mazanasa. Sí, es que no me daba tiempo. ¿Y quién te peina? Pues me peino aquí al lado, en Ártica. Tiene un gran equipo de profesionales y me peinan y me maquillan allí. Sobre todo Vanessa, pero bueno, están todas ahí volcadas en dejarme sin pie. Están ahí todas ahí volcadas y pendientes. Sí, señor. Ahí está muy bien. Y, bueno, dime el número del 1 al 16. El 1. El 1, claro, como dirige tiene que estar al frente. ¿Qué es la cridad? ¿Cómo la definirías? Pues la cridad es un acto muy especial, ¿vale? Donde nuestra fallera mayor y máxima representante hace un llamamiento el último fin de semana de febrero, en el cual hace un llamamiento a todas las comisiones, falleros y visitantes para que disfruten de nuestras fallas. Y digamos que ese es el pistoletazo a la salida de la fiesta fallera, de nuestra fiesta. Lo has explicado bien, ¿verdad, chicas? Sí. Sí, sí, sí. Las has dejado a todas porque a dios. Muy bien. Bueno, pues familiares, aparte de tu marido, ¿tienes hijos? Tengo una hija. ¿Qué se llama? Que se llama Nerea. ¿Y qué edad tiene Nerea? 20 años. 20 años. Bueno, pues le mandamos un besito a Nerea. Nerea, ¿eres tú? No, es que tú eres muy joven, ¿verdad? Bueno, es mi hija fallera. Es mi fallera mayor infantil. Ah, por eso, digo, es que ella ya lo ha visto, que ya sabía que la conocía de algo, digo, de algo. Muy bien. Bueno, pues le mandamos un besito a Nerea, por supuesto que sí, ¿eh? Para cuando vea la grabación. ¿Y es fallera también contigo? Nerea, ahora mismo no. Pues está trabajando también y no tiene tiempo para... Ah, bueno. Pero es muy fallera, ya sé que fue fallera mayor infantil. Ella fue fallera mayor infantil, muy bien. ¿Y papis? Por desgracia no tengo, se llamaban Alfredo y Josefa y tengo cinco hermanos. ¿Cinco? ¿Qué puesto ocupas tú de los seis? La sexta, evidentemente. ¿Tú eres la sexta? La más pequeña, la Benjamina. Vaya, vaya, ¿cómo se llaman tus hermanos? Pues el mayor se llama Alfredo, el segundo José Ginés, la tercera es Carmen, Pepita y Chelo. Y Chelo, o sea, cuatro, dos. Cuatro mujeres y dos hombres. Y dos varones. Muy bien, pues a todos ellos también le mandamos un saludo, que supongo que cuando haya un acto importante, pues también estarán pendientes de ti. Claro, los primeros. Seis hermanos. Vaya, qué bueno, ¿eh? Muy bien, pues a todos ellos, como he dicho, un saludo. Presidente. José Cuesta. Fallera mayor infantil. Irene. ¿Y presidente infantil? No tenemos. No tenéis, muy bien. Bueno, pero no nos faltan acompañantes, ¿eh? No, ya. Para acompañar a nuestra Irene. Están ahí, tenemos a Santi, a Ayacento y a dos Javieres que nos acompañan siempre. Lo que haga falta. Para no dejarla solita. Pues enhorabuena, felicidades. Gracias. Que disfrutes, sigas disfrutando el reinado y por supuesto, sigas disfrutando del mundo fallero, ¿eh? Seguro que sí. Gracias, Maribel. A vosotros. Enhorabuena. Gracias, Eduardo. Bueno, pues ahora nos vamos con nuestra amiga Consuelo. Sí. Consuelo, es verdad, te tenía aquí, te tenía desubicada. Hola, Consuelo. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú estudias o trabajas? Yo estudio. ¿Qué haces? Estoy estudiando medicina. ¿Medicina? ¿En qué curso estás? En sexto ya. ¿Ya? ¿Al año que viene empiezas ya? Sí. ¿Y qué especialidad te vas a tirar? Pues me gustaría ser dermatóloga. ¿Dermatóloga? Sí. Vaya, muy bien. Pues nada, ya sabes. ¿Ya sabes dónde vas a ir o todavía no? Pues me gustaría en Valencia, claro. Pero... Ah, ¿sabes que la anota? Claro. Ay, pero bueno, ya llegará. Exacto. Eso en mayo, junio, ya lo sabrás por ahí. Está ahí ya. Está ahí, está ahí. Está ahí. Muy bien, doctora, digo doctora. Consuelo, pues cuéntame también, ¿tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Boro. ¿Es fallero? No. Pero no es fallero no porque no le guste, sino porque su familia no tiene esa tradición, pero me apoya. Bueno, hay falleros que son de Italia y son... ¿Eh? Pero bien, te apoya. Me apoya mucho. Eso es un factor muy importante. Que diga, bueno, tú diviértete, a mí no me gusta mucho, pero tú diviértete y pásatelo bien. Exacto. Y es lo que hace, ¿no? Sí. Muy bien, pues Boro, le mandamos también un saludo. Por supuesto que sí. ¿Artista fallero? Fer Marzo de Asi. Fer Marzo, también gran artista fallero y proyección muy interesante. ¿Y quién te hace leer los trajes? Pues he tenido dos indumentaristas, el de la presentación me lo ha confeccionado Festa al Mar y luego un tercero que me lo ha confeccionado el taller de Tere. El taller de Tere y Festa al Mar, pues también. ¿Y quién te peina de fallera? Carlos Escribano. Carlos Escribano. ¿Y te maquilla? Vicente Borrego. También. O sea, tú tienes cada uno, depende de lo que sea. Ahí está, ¿eh? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que toca, verdad? Y bueno, del 1 al 16, un número. El 15. El 15. Apuntad. ¿Cómo definirías la apuntada en un minuto? Pues es un acto que se celebra, pues cada comisión lo celebra con el objetivo de llamar, pues normalmente a la gente del barrio o a los conocidos para que conozcan la falla, se apunten e ir sumando personas a la comisión. ¿Y qué se hace? ¿El día antes de la crema? Bueno, yo creo que cada falla lo hace un poco como… No, si la pregunta la atrapa, porque era como el después de fallas, que se hace siempre después de fallas. Mi falla sí que se hace casi más hacia… ¿Abril? Sí. Claro. Por ahí. Por eso. Bien, lo damos por bueno, chicas. Sí. Con la duda de la fecha, pero ya, ahí sí, aclarado. Muy bien, te lo han dado por bueno ellas, que son las que al final deciden. Bien, papis, hermanos. Pues mi padre se llama Antonio, mi madre María José y tengo una hermana que se llama María José. También. También. Bueno, pues nada, le mandamos un saludo a los tres, a tu padre Toni, María José y María José. Sí. Que también lo están viviendo contigo con intensidad. Mucho. Están ahí. Están ahí apoyando. Y qué bonito es eso, ¿eh? Ver el aboro a tu hermana, a tu madre y a tu padre. Sí, sí. Y por último, presidente. Marcelino. Fallera mayor infantil. ¿Quién es Marcelino? Ah, está ahí tras el espejo. Fallera mayor infantil, Aitana. Y presidente infantil. Lucas. Lucas. Pues todos ellos les mandamos un saludo. Sí. Gracias por participar esta noche. Muchas gracias. Y enhorabuena, ¿eh? Adiós. Ana. Aquí estamos. Hola. Buenas, Antonio. Me habías dicho que tu marido se llama... Isidro. Isidro. Bueno, pues también. Le saludamos. Hola. También es fallera contigo, supongo. Sí, sí. Bueno, lo he liado. Bueno, lo has liado. Que antes no era, Isidro. Antes no era. No. Imagínate. Pues, eso es por algo. Eso es buena señal. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Se llama Julián. ¿Qué edad tiene Julián? Dieciséis. Dieciséis. Está en la buena edad, ¿eh? Está en la buena edad, Julián. Sí. Pues nada, Julián. Un saludito desde aquí. Por supuesto que sí. ¿Estudias o trabajas? A ver, yo trabajo y soy modista, pero ahora mismo... Por temas... Estás... Standby. Standby. Estás en standby. Perfecto. Artista fallero. Pedro Espadero. Pedro Espadero de Alicante. Muy bien. Oye, ¿no estáis aliento igual que yo? Sí. Huele muy bien, sí. Por Dios. Vale, vamos rápido, va. Vale, ¿y quién te hace los trajes? Ana Gilaber. Ana Gilaber. ¿Y quién te peina? Ah, esa eres tú. ¿Y quién te peina? Mi mate en alfafar. ¿En alfafar? Sí. Muy bien. ¿Y quién te maquilla? Ana Gilaber. Ana Gilaber. Al final la vas a hacer famosa, Ana Gilaber, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Un hombre del 1 al 16? No. El 10. El 10. El 10. La ofrenda. La ofrenda. La ofrenda es el acto más emotivo para todas las falleras y es el acto en el que Valencia ya en pleno le rinde homenaje a nuestra cheperudeta y van pasando las comisiones a llevarle su ramo y vamos, si este año no nos ponen trampas políticas, se cumplirá el horario. Toma ya, ahí lo deja. Vale, esperemos que no, esperemos que no. Muy bien, pues lo damos por bueno, chicas. Sí. Sí, con las trampas políticas. Sí, señor. Papis, hermanos. Hermanos no tengo. Mis padres, Vicente y Rosario, mi padre murió. Y ya está. Si no tienes hermano, ya está. Y presidente. Chuso y Paula. Los dos. Fallera mayor infantil. Gaby. Y presidente infantil. Drago. Drago. Pues le mandamos un saludo a los cuatro, por supuesto que sí. Enhorabuena, felicidades y gracias. Gracias. Es la que más está llegando, es la de Anchoa, ¿eh? ¿Eh? ¿Se la ha perdido? ¿Se la ha perdido nosotros? ¿A qué no? ¿Verdad que sí? Es que cada vez llega más con más intensidad, ¿verdad? Teresa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Yo soy técnico señor de una multinacional. ¿Sí? ¿Te dan vacaciones y fallas? Sí. Vale. ¿Quieres decir la multinacional? El fomento de construcciones y contratar. Ah, vale, vale, perfecto, muy bien. ¿Y qué me has dicho que eres técnico señor? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Disculpa mi ignorancia. Pero es que si no lo pregunto, ¿sabes qué pasa? Si no lo pregunto, soy ignorante una vez. Si no lo pregunto, soy ignorante una vez. Si no lo pregunto, toda la vida. No te preocupes. Técnico señor es cuando tienes una carrera superior y estás como ya con una experiencia llevando un equipo de trabajo. Vale, 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 vale. Perfecto, muy bien. Más o menos ya supongo que por dónde va, ¿eh? Sí. Bueno, me ha dicho que tu marido se llama? Y Ginio. Y Ginio. Bien, es el que está ahí colaborando contigo y a tope, sí señor. ¿Tienes hijos? Sí. Jorge de 25 años y Carlos de 23. 25-23. Ellos ahí apoyándote también. Muy, muy, apoyándome muchísimo. Oye, qué bonito, ¿verdad? Que los hijos y tu marido te apoyan en los tres, ¿eh? Sí, sí. Sí, señor. Una, pues lo que me decías, a tu gran felicidad añadida. Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién te hace de los trajes? Pues, dime. Dime. ¿Artista Fallero? ¿A vosotras no lo pregunto? Sí. ¿A ti no? Sí. Pedro Espadero. Pedro Espadero, correcto. Es que, como estoy tratando de reciclar, disculpa, es que no quiero que se me pase ninguno. Retomo la conversación contigo. Artista Fallero. Artista Fallero. Vizcaíro. Paco Vizcaíro. Sí. Correcto. Y me queda saber también qué te hace los trajes. Pues una indomentarista que se llama Ana Collado. Ana Collado. ¿Y qué te peinas de Fallera? Judith. Yo digo Riz. Sí, de aquí de esta falla. No, perdona. Es de Obispo. Sí. De Obispo Amigo. ¿Y quién te maquilla? Pues lo vestilistas también en Santa María Micaela. En Santa María Micaela. ¿Y un número del 1 al 16? El 7. El 7. No, ya lo han dicho. Pues el 6. Despertar. Muy bien. Por la seguridad y tal se está perdiendo. Pues es cuando los falleros a las 8 de la mañana antiguamente tiraba monstruos de Bach con la música, con la banda y ahora se tira lo que se puede y despiertan al barrio. Sí, más o menos es eso. Lo damos por buenas, chicas. Sí. Porque si nos explayamos, madre mía, aquí tampoco acabamos. No, no, no. Es complicado. Gracias. Eso sí que lo tenemos. ¿Familiares? No tengo padres. No, aparte de por eso te he preguntado a familiares y digo, no sé. No, no tengo padres y no tengo hermanos. Tampoco. Bien, pero tienes a tu marido y a tus hijos. Casi nada. Sí, exactamente. Casi nada, ¿eh? Imagínate. Y muchísimo cariño de muchísima gente. Eso también es cierto, lo que comentamos antes, ¿eh? Sí. Lo bien que te ha venido. Hay veces que los amigos son más que familia. Y las amigas. Sí, y bueno, mis niñas son un amor. Presidente. Tengo dos. Eso. José López y Pepe Bert. ¿Y fallera mayor infantil? Clara Gómez. Y presidente infantil. No hay. Por eso, muy bien. Oye, pues gracias por acompañarnos esta noche aquí. Enhorabuena, felicidades. Y por supuesto, sigue disfrutando de tu reinado, ¿eh? No tengo pa' duda. Gracias. Patricia. Hola. Hola. Bueno, cuéntame, ¿tú tienes pareja? Yo no. No se llama. No se llama. ¿Estudias o trabajas? Yo estoy terminando de estudiar Magisterio Infantil y Pedagogía. Vaya, muy bien. ¿Y quién te hace la falla? La falla Pere Baenas. Pere Baenas. ¿Ya has visto algo? He visto algo. Bien, bien, bien. Bueno, de momento veremos a ver porque lo que es la maqueta... Así lo quiso, ¿eh? Llama, 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 llama. Sí. Por eso. Exacto. Bien. ¿Quién te hace los trajes? Pues me los hace Amparo Fabra. Sí. Y Pilar Valverde. Y Pilar Valverde, en La Liana. Exacto. Yo vivo allí. ¿Ah, vives en La Liana? Sí. Muy bien. Bueno, pues le mandamos un saludo a Pilar porque también es seguidora nuestra y nos ve ahí. Sí. Por supuesto que sí. ¿Y quién te peina de fallera? Me peina Carles y me maquilla Vicente. Carles y Vicente. Pues a los dos también le mandamos un saludo. Esta noche entre Carles y Vicente voy a tener que hablar con ellos, sería más. Venga, no. Si estamos aquí promocionando, ¿eh? Y a una tal Ana Gilaber que creo que también ha salido un par de veces. Era la del saxo de Lisa, ¿no? Oye, ya sabéis, si la veis en un momento baja de moral, le decís, oye, ¿te tocamos el saxo de Lisa? ¿Tú no tocabas el saxo de Ángela? Vale, pues a ver. Pa, 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 pa. Bueno, a lo que íbamos. Pues, sí, me habías dicho eso, que te maquilla Vicente Borrego, me queda un número del 1 al 15, al 16. El 8A. El saxo de Lisa me ha roto. A ver, tienes que explicar lo que es una preselección. Una preselección. Vaya. A Ana le ha hecho gracia la pregunta. Pues la preselección es cuando se presentan las falleras mayores de cada sector. Para ser fallera mayor de Valencia y de la Corte de Honor de la Fallera Mayor. ¿Y en cada sector cuántas se sacan? Tres. Correcto. O dos, depende de la falla que quieras. Exacto. Vale, muy bien. ¿Lo damos por bueno, chicas? Sí. Sí, a ver cómo no. Pasa, pasa. Gracias. Papis, hermanos. Papis, hermanos. Por Dios. Mi madre Patricia, mi padre Carlos y tengo dos hermanas, Elena y Paula. Elena y Paula. Pues también le mandamos un saludo a los cuatro, por supuesto que sí, pero estará viviendo contigo con intensidad. ¿Verdad que sí? A pesar de... Menos mal que no pase ningún taxi por ahí, por aquí a la puerta de la sala. Mi hermana vive en Lisboa, pero aún así... ¿Vive en Lisboa? Sí, hermana mayor. Bueno, pues nada, le pasamos el enlace de la televisión para cuando salga en directo. Fenomenal. Que te pueda ver, ¿verdad que sí? Presidente. Francisco Segura. Fallera mayor infantil. Elena Volumar. Y presidente infantil. Pablo Gasco. Pues a todos, señora, mandamos un saludo a ti. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y enhorabuena. Gracias. Ángela, hola. Buenas noches. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué trabajas? En la Generalitat. ¿Y qué haces? Pues, bueno... No, ¿en qué...? Estamos en... Bueno, estoy en el servicio de igualdad deportivas en el empleo. Eso te iba a decir, digo, ¿en qué... Conseguiría de Economía. En la de Economía. En la de Economía. Sí. Perfecto. Pero ya... ¿De cargo de confianza o de...? No, no, no. De... Con una beca de prácticas profesionales y intentando sacarnos la plaza. Hombre, por supuesto, ahí estamos, ahí estamos. Sí, señor. Bien, ¿tienes pareja? No. ¿Se llama? No, no se llama. No se llama, no se llama. Es que estoy pensando. No se ha descentrado, no se ha descentrado al tema. Vale, ¿y quién te hace la falla? José Luis Platero, en colaboración con Socarrata Estudio este año. Sí, José Luis Platero, que sí. Sí, señor, le mandamos un saludito, por supuesto que sí. Y... ¿Quién te hace los trajes? El armario de Fallera. También Eugenia, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y quién te peina de Fallera? Me peino y me maquillo en la peluquería de Arturo Rosalén. ¿Arturo Rosalén? Esta está en... A la alberca de Jesús. Eso te iba a decir y digo, es que me suena, me suena. Sí. Está por allí, antes de llegar al horno, por allí. Correcto. ¿Y quién te va aquí ya? Allí también, en Arturo, sí. Allí también, perfecto. ¿Del 1 al 16? El 9. El 9 no lo han dicho, sí, señor. ¿La llamada del alcalde? Pues cuando ya se han hecho las preselecciones y quedan 13 candidatas a Fallera Mayor de Valencia, el alcalde llama a la elegida como Fallera Mayor de Valencia para comunicarle la decisión del pleno. Que previamente ha sido elegida por un jurado. Claro. Ah, claro, eso lo sabes tú. Ah, perdón, perdón. La persona que viene de fuera, ¿no? Pues sí, la han elegido un jurado y la llaman para comunicarle la decisión. ¿Lo damos por bueno? Sí, sí. Sí, gracias. Papis, hermanos. Mi padre, Miguel Ángel, mi madre, Maribel y un hermano mayor que se llama Nabel. Pues a los tres les mandamos también un saludito, que estarán contigo allí a tope, ¿no? No, he entregado, o sea, ha terminado. Sí. Qué bonito. Presidente. Javier García. Fallera Mayor Infantil. Marta. Y presidente Infantil. No, tenéis tampoco. Bueno, gracias Ángela. A vosotros. Felicidades. Gracias. María. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Lucas. ¿Es Fallero? Sí, desde hace un año. ¿Contigo? Sí. ¿Quién tenía pareja que no es Fallero? Con 18 años, mírala. Bueno, pues le mandamos un saludo a Lucas. ¿Es aquí de Valencia? Es inglés, pero vive ahora en Valencia, en Torrente. ¿Inglés? Sí. ¿Os dais cuenta? Ya como Lucas, sí que soy fallero. Y Borono. Bien, bueno, pues nada, le mandamos un saludito a Lucas. ¿Y estudias o trabajas? Estudio. Bueno, estudias más, dicho antes que estudia machiller. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues estoy estudiando primero. ¿Por qué sonríe? ¿Qué eran tus amigas? Que ahora estoy estudiando primero de magisterio infantil. Ah, magisterio infantil también. Sí. Muy bien, aquí como a la amiga Patricia. Sí, señor. ¿Quién te hace la Falla? Pues me lo hace José López, que es más conocido como Selfa. Selfa, José López Selfa, sí, señor. ¿Y quién te hace los trajes? Pues el principal me lo hace una modista que se llama Sebi. Y el secundario me lo está haciendo una amiga de mi madre. Y ya está. ¿Qué se llama? Pues María José. María José, para cuando te vea que te has acordado de ella. ¿Quién te peina de fallera? Pues me peina una amiga de mis padres, que es casi como mi tía. ¿Qué se llama? Tere. Tere. Muy bien, ¿y maquilla también? Mi madre o una amiga de mi madre, que se llama Nieves. Y Nieves. O sea, ahí tienes todo repartido. Entre los amigos y... Sí, es todo familiar. No, ya, familia y amigos, perfecto. Un número del 1 al 16. El 2. El 2. Explica lo que es una mascleta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues a partir del 1 de marzo se hace una mascleta al Ayuntamiento que pone en la plaza del Ayuntamiento una especie como barrera donde pone muchos petardos que explotan. Y hay diferentes, pueden hacer ruido o pueden subir hacia arriba y explotar en el aire. Y pues todos los valencianos, falleros y no falleros, van a la plaza del Ayuntamiento durante todo el mes de marzo hasta el 20 de marzo, que es cuando se acaban las fallas. Y pues nada, ven la mascleta. ¿Ingleses también van? Sí. ¿Lo dabas por bueno, chicas? Sí. Bien, bueno, pues nada, ahí queda, ahí queda esa melodía encadenada de petardos de distintos calibres que forman una sintonía inigualable. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Eh? ¿Con el saxo? Sí. Bueno, pues, papis, hermanos. Pues mi madre se llama Marta, mi padre se llama Nicolás y tengo un hermano pequeño que se llama Nicolás. Nicolás también. Bien, bueno, pues a los tres les saludamos, por supuesto que sí, porque están ahí contigo, pendientes de ti, ¿verdad? Sí. Me alegro mucho. Presidente. Mi presidente se llama Javier Pavia. Fallera Mayor Infantil. Merche Sánchez. ¿Y presidente infantil? Pablo Gia. Pues a los tres también les saludamos. Y a ti, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Sigue disfrutando del reinado, ¿eh? Gracias, hasta luego. Bueno, Andrea. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. Bueno, ¿has visto? Cada una tiene una historia diferente, ¿te das cuenta? Cada una sois un mundo. Pero dentro de todo eso, pues formáis este universo fantástico que es la fallera mayores de Lesendretes. Lesendretes. Sí. Bueno, cuéntame. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Carlos. ¿Es fallera? Sí. ¿De tu falla? Sí. Sí. ¿Antes o después? Bueno, un año, luego se fue, luego volvió. Ha vuelto porque este año soy yo fallera mayor. Ah, pero a la falla, ¿no contigo? Sí, sí, no, no, claro. Contigo no, conmigo no. Yo siete años con él. ¿Cuánto? Siete. ¿Siete ya? Bien, bueno, ¿me has dicho que se llama Carlos? Sí. Bien, Carlos, un saludo, tío. Y gracias por dejarnos un ratito, Andrea. Bien, me refiero al mundo fallero, no a nosotros, sino al mundo fallero, en general, por supuesto. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Soy estetician. Estetician. Bien, ¿tienes permiso en fallas? Sí, claro. O es tu gabinete, el gabinete tuyo. No, 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 trabajo para otra persona en un gabinete y, bueno, todo lo que necesite, me lo da. ¿Quieres decir quién es? Sí, el Centro Estético Pilar Sorio. ¿Y dónde está? Pues en José Aguirre, por Serrería. Sí, por Serrería, allá al fondo. Muy bien. Pues también le mandamos un saludo. Sí. Por supuesto. ¿Artista fallero? Raúl Martínez Chucky. ¿El Chucky? Sí. Hombre, Chucky, que también hace la falla de mi barrio, porque también es reivindicativa. Uy, ¿qué hago? Reivindicativa. Por supuesto que sí. Pues, Chucky, un saludo. Además, ¿sabes que está haciendo cosas únicas? Sí. ¿Has visto su Instagram? Sí. Vale, hasta ahí podemos leer. Bien, sigamos. No, es que hay que estar al tanto de las redes sociales, de todo, por supuesto. ¿Y quién te hace los trajes? Pues, a ver, el principal me lo han hecho en Roa. Roa. Y luego los otros que me he hecho, dos modistas. Unos me los he hecho Asun y otros Mavi. Bien. ¿Y quién te peina de fallera? Me peinan en el tocador. En el tocador, J y Jesús. Exacto. J para lejos, José para lejos y Jesús. Y, bueno, un número del 1 al 16. Bueno, me maquilla mi jefa, yo lo digo. El 3. Sí, claro, si eres esteticiano, ahora claro, no había caído. Ahí te peina Jesús, o sea, José, para que se maquilla, pero es que, claro, si te peina, si te maquilla tu jefa, planta. Pues la planta se hace el día 15, es el momento en el que los ninots y el monumento se queda ya fijado en la ciudad, en todas las fallas y eso. ¿El día 15 de cada mes? El día 15 de marzo. Ah, vale, 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 vale. Muy bien. ¿Y lo dejamos así? Sí, que... Gracias. ¿Y me quedas a ver tus papis y hermanos? Pues mi madre se llama Amparo, mi padre Pedro y mi hermana Jéssica. Pues a todos y le mandamos un saludo. Por supuesto que sí. ¿Presidente? Leo. ¿Fallera mayor y fácil? No tengo. ¿No tiene? ¿Sí, presidente fácil? Tampoco. ¿Tampoco? Leo ya vuelto. Estamos mano a mano. Leo ya ha vuelto, ya está por aquí. ¿Eh? Leo ya ha vuelto a Valencia. Vale, es que he estado por ahí por esos puntos. Sí, sí. Bien, pues enhorabuena, felicidades y gracias por estar aquí esta noche, Andrea. Celia. Hola. ¿Tú estudias o trabajas? Yo estudio. ¿Qué haces? Logopedia. Logopedia, ¿qué quieres ser de mayor? Logopeda. Logopeda, muy bien, por eso estudias logopedia. Sí, señor, no había caído. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Se llama Héctor. ¿Es fallero? Sí. ¿De tu falla? Sí, sí. ¿Antes o después de conocerte? Bueno, nos conocimos en la falla. Él se apuntó mucho más tarde, pero empezó ahí todo en la falla. Ah, empezó todo en la falla. O sea, que él se apuntó a la falla y ahí os conocisteis. Exacto. Una historia de amor fallera bonito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué fue un flechazo? Nada más, pero sí. No, nada más no, pero a los años sí. Son momentos bonitos para recordar, ¿eh? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Cómo surge el amor poquito a poco? Exacto. Hasta que el tián, no te das cuenta, ya te invade tu corazón. ¡Héctor! Enhorabuena, tío. ¿Artista fallero? Salva Bañuls y Néstor Ruiz. Pues también, les saludamos a los dos, por supuesto que sí. ¿Y quién te hace los trajes? Pues el principal me lo hace Álvaro Moliner y el otro me lo hizo Pilar Valverde. ¿También? ¿En la Eliana? Sí. Vaya, ya se lo diría yo a Pilar. Y Pilar, anoche estuve con dos falleras mayores tuyas. ¿Y quién te peina de fallera? Pues me he peinado una fallera de mi falla que se llama Diana y también me maquilla ella para las presentaciones o Vicente. O Vicente Borrico también. Y me queda saber el número del 1 al 16, quedan pocos ya, ¿eh? Sí. ¿Cuántos sois? No llega. 16. Ah, has empezado tú, Raquel. 1, 2, 3, 4, correcto, es que son 16 y tengo 16 opciones, así que me quedan 11, 12, 14, 16. Pues el 11. El 11. Presentación de bocetos. Vaya. Pues la presentación de bocetos es un acto que se hace en la falla y presenta los bocetos de la falla de ese año que se va a plantar en la plaza. Por eso se llama presentación de bocetos, porque presentan los bocetos. No, es el dibujo de la falla. Muy bien, sí, sí, no, por eso, por eso. Muy bien, ¿lo damos por bueno? Sí, sí. Venga, vale, papis, hermanos. Mi madre se llama Mercedes, mi padre Quique y mi hermana Vero. Y me queda saber, bueno, bueno, vamos a los tres, por supuesto que sí. Presidente. Quique. Fallera mayor infantil. Marianela. Y presidente infantil. Javi. Pues también le mandamos un saludo, por supuesto que sí. Y puesto que tu padre y el presidente eran la misma persona, pues a todos ellos le mandamos un saludo. Hasta luego, Quique. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Y por supuesto, sigue disfrutando del mundo fallero. Gracias. A ti, hasta luego. Cristina. Hola. ¿Cómo se ve desde el otro extremo? Porque claro, yo lo veo de aquí de una forma, pero tú lo ves ahí de otra, ¿no? Bien, ya el cuello un poco mal, pero bien. Eso es lo que me pasa. Estamos igual, imagínate cuando tengo que mirar para atrás y cuando le hablo a la del saxo, imagínate. Bueno, cuéntame, ¿estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Soy la encargada de un gabinete de estética. ¿Sí? ¿Otro? Sí. Qué bien, ¿eh? ¿De cuál? Se llama Essential Loft, está en la Avenida de Francia. En la Avenida de Francia. Muy bien. ¿Te das vacaciones? Sí, sí, ya me las he cogido. De 14 a 20. Ya lo tienes claro, muy bien. ¿En qué número está la de la Avenida de Francia? En el número 18. 18. Eso está cerquita de, al lado de, por donde está la falla del Parauté, ¿no? Exactamente, justo detrás. En el casal de la falla. Justo detrás. Muy bien. Bueno, ¿y tienes pareja? No. No. ¿Artista fallero? José Jarauta, hemos conocido como Pepo. Pepo, Jarauta, Navajas. Sí, señor, le mandamos un saludo. ¿Y quién te hace los trajes? Álvaro Moliner. Álvaro Moliner. ¿Quién te peina? Me peina Marta Parra para los actos importantes y mi madre. Cuando me hago un moño, mi madre. Cuando me hago tres, Marta. No es que tu madre no te peina los actos importantes, sino que, bueno, pues, para que tu madre no se ponga nerviosa peinándote. Exacto. La verdad que sí es eso. Las zonas, las zonas. Bueno, Marta, ahí en Prima de Red, se le mandamos un saludito en el gabinete, ¿no? Oye, qué bonito lo ha dejado, ¿eh? Pues sí, muy bonito. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Quién te maquilla? Yo. ¿Tú? Excepto para ofrenda y mi presentación, me maquillo a mi profesor, que se llama Norbert Alberto. ¿Norbert? Norbert, de Norberto, Albert. ¿De Alberto? No, el apellido Albert. Vale. O sea, que no son dos nombres, es el primer nombre, valenciano, Norbert y Albert, es el apellido. Bien. Norbert, disculpa, que es que ya las horas que llevo aquí, imagínate. Bueno, dime un número, 12, 14, 16. Pues el 12. El 12. Cabalgata de Linot, mira. Pues es un acto en el que varias fallas participan en hacer carrozas y disfrazarse haciendo un desfile para divertirse prácticamente. Muy bien. ¿Con Ninots? ¿El qué? ¿Con Ninots? Con Ninots o de Ninots. Vale. ¿No? Lo damos por bueno, ¿no? Porque más o menos ya... Bien, perfecto. Papis, hermanos. Mi padre se llama Carlos Manuel, mi madre María Amparo y mis hermanos Alejandro y Javier. Alejandro y Javier. Pues también les saludamos a los cuatro. ¿Están viviendo contigo con intensidad? Sí. ¿Tus hermanos que son mayores o más...? Son más pequeños. Más pequeños que tú. Bien. Bueno, pues enhorabuena, felicidades. ¿Hay presidente, presidente, presidente? Mi presidente es José Vicente Arce. Que se me iba, se me iba. ¿Fallera mayor infantil? Marta Jiménez. ¿Y presidente infantil? Sergio Fornes. Muy bien. Bueno, pues a todos ellos también les saludamos a ti. Gracias por estar esta noche aquí, ¿eh? Gracias. A ti. Cecilia. Hola. Hola. Espera que me ponga de pie con vosotros dos porque si no, no llego. Terminamos. Mira, termino de pie así. Imagínate. Cecilia, ¿estudias o trabajas? Trabajo. ¿Tienes vacaciones sin fallas? Sí, 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 sí. Vale. ¿En aguas de...? Aguas de marzo. Sí, señor. ¿En Ciro y la moros? Sí. Sí, señor. ¿Y tienes pareja? Proyecto. Atento porque acabamos de asistir a una presentación de bocetos. ¿Hay un boceto? Bueno, hay un boceto. Hay un boceto. Cuando lo planteéis me lo dices. Uy, 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 uy. Vale, bien. Lo dejamos ahí, ¿eh? Artista. Artista falleja. Fernillo Piss. Pero el proyecto ya está lijado, ya está modelado, pero todavía está sin pintar todavía. Todavía está sin pintar. Vale. Fernillo Piss. Fernillo Piss es quien está haciendo el boceto. El proyecto. Pero no tuvo boceto. No. Es el que hace la falla. Exactamente. Fernillo Piss. Bueno, Fernillo, también le saludamos, por supuesto que sí. Y a ver, ¿qué te hace los trajes? A ver, me cose mi madre. Te los cose tu madre. Sí. O sea, trabajas en Aguas de marzo y te los cose tu madre. Sí, todo lo compro en Aguas de marzo, es todo de Aguas de marzo, pero la confección es mi madre. Pero te hace tu mami, que ella sabe tus gustos, tus detalles y todo. Y qué mejor que ella. Sí. Y quién te peina de fallera. Isma. Isma. Ismita. Ismita. Sí. Y de hierros, es fallero de hierros, ¿verdad? Sí. Tiene ya un gabinete propio por allí, ¿verdad? Sí, sí, tiene ya. Una peluquería propia. ¿Aún no he ido a verlo? Cuando pasa por allí. Pues está muy chula. Sí. ¿Y dónde la tiene? Es una placita. Tú sabes ir. Sí, sí, pero es que tiene un nombre un poco extraño. Es una paralea de José Pastor. Vale. ¿Pedagogo Pestalochi? No. Esta es la que está en Ayora ya. Vale, es igual lo que me lo dices. Y un número del 1 al 16. El 16. Eso es que ahora quedan dos 14 y 16. Es verdad. La entrega de premios. Pues ten en cuenta que quien viene de fuera no sabe que se dan premios. Vale. Pues la entrega de premios es, a ver, las fallas que se plantan, se entran en un concurso. Y detrás que se presentan en un boceto. Luego es un proyecto. Pues las fallas se entran en un concurso que se divide en categorías según el valor económico de cada falla. El presupuesto de cada falla puede invertir en lo que es la falla. Y hay un día en el que se entregan premios, pues a esos monumentos, a esas fallas que se plantan en la calle. Hay tanto entrega de premios infantiles como entrega de premios mayores. ¿Lo damos por bueno, chicas? Lo ha explicado muy bien. Sí, señor. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿tu mami se llama? Antonia. ¿Tienes hermanos? No. No. ¿Hija única? Sí, señor. ¿Y presidente? Luisa Paricio. Fallera mayor infantil. Teresa. ¿Y presidente infantil? Alexandre. Alexandre. Muy bien. Pues a todos, señora, mandamos un saludo. Y a ti, gracias por estar ahí. Y enhorabuena. Felicidades. Y terminamos con Ana. Sí. Ana. Hola. Hola, Dima. ¿Te acuerdas que te he dicho antes? Te digo, tú pasas en la última. Tú dices, madre mía lo que queda cuando ha conseguido el micrófono, Raquel. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Entonces, como todo, todo llega. ¿Tú tienes pareja? Yo no tengo pareja. Tú no tienes pareja. Qué felices. Sí. La verdad. ¿Estudias o trabajas? Yo estudio. ¿Qué haces? Magisterio infantil y primaria convención en inglés. Vaya, oye, cuántas profesoras de magisterio infantil tenemos hoy, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Y quién te hace la falla? La falla me la hace Arturo Valles. Arturo Valles. ¿Y quién te hace los trajes? Jorge Fawel. Jorge Fawel, 1700. Sí, 1700. Bueno, Jorge y Eva también. Sí, Eva también. Los dos. ¿Y quién te peina de fallera? Elena de Pelayo. ¿Elena de? Pelayo. Sí, la prima del saloncito de Ana. Ah, o sea, no es el saloncito de Ana. No. Pero es la prima. Con lo cual queda también todo en casa. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Y dime, no, el 16, el 14, exaltación de la falla. Es que no queda otro. Exaltación de la fallera mayor de Valencia. Ah, exaltación de la fallera mayor de Valencia. Claro, es que me han dejado el último. ¿Cómo lo explico esto? La culpa de Raquel. Claro. Exaltación. La culpa de que seas tú la última. Es la presentación de la fallera mayor, ¿no? Es la máxima representante de las fallas de toda Valencia. Sí, o sea, la fallera mayor es la máxima representante y es el acto en el que se le presenta a ella y se le pone la banda. Y la cholla. Y la cholla. Vale. Y se le dan muchas flores. Pero muchas. Pero muchas, ¿eh? ¿Lo damos por bueno? Sí. Sí, porque ya va bien. Te lo has ganado, te lo has ganado, ¿eh, Ana? Muy bien. Papis, hermanos. Pues mi madre se llama Ana, mi padre Víctor y mis hermanos Víctor y Pablo. Muy bien. Entonces, ¿tienes dos hermanos? Sí, pequeños. ¿Son los dos pequeñitos? ¿Qué edad tienen Víctor y Pablo? Bueno, a ver, pequeños. 18 y 15 años. Ah, son más jóvenes que tú. Claro. Pero bien, bueno, pues a los cuatro le mandamos un saludito. ¿Presidente? Pablo. Fallera mayor infantil. Elena. ¿Y presidente infantil? No tenemos. No tiene presidente infantil tampoco. Bueno, pues a todos hoy le mandamos un saludo. A ti muchísimas gracias. Y bueno, chicas, que ha sido un placer estar con todas vosotras. Y compartid este ratito. Ha sido un placer estar con todos vosotros también. Y, esperad, no aplaudáis. Qué ganas tienen. Qué ganas tienen de aplaudiros, de verdad. Y felicidades que paséis todos un muy feliz año 1900... 1900... 2019. Gracias, enhorabuena. Falleras mayores 2019 de la Roqueta Racapins, Agrupación Centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!